De Latino a Líos El café puede ser considerado oro, más aún si este es orgánico. John Sacturas y Blanca Sacturas de Megacorp Marketing nos cuentan más al respecto. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Señor Sacturas, no lo veíamos desde hacía mucho tiempo. Es cierto. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y hoy para compartir una noticia muy positiva, esperanzadora y alentadora para aquellos que buscan un porvenir mejor para su familia. Porque ustedes encontraron una mina de oro en una taza de café. ¿Estoy en lo cierto? Estás en lo cierto. A veces es increíble que a veces las oportunidades aparecen en el momento más preciso en la vida de cada un ser humano. Y eso es lo que hemos encontrado, una mina de oro en una taza de café. Recuerdo que años atrás dialogábamos en el programa y para los televidentes que nos han seguido por los últimos siete años, también a lo mejor su rostro le es desfamiliar de las posibilidades que podíamos encontrar en el mercado para generar ingresos extras a nuestra familia. E incluso en algún momento realizamos un segmento también de la posibilidad de convertirse en millonario. Ahora usted es el ejemplo viviente entonces de lo que predicábamos años atrás. Cuéntenos la historia y qué fue lo que pasó. Bueno, cinco años atrás habíamos hablado que el mercadeo en red produce el 21% de los millonarios de este país. Y es cierto, hace 29 meses atrás un amigo nos contó sobre un café saludable. Mi esposa y yo no tomábamos café, nos llamó la atención, quisiéramos saber más, lo probamos. Un sabor exquisito, extraordinario. Un ingrediente natural dentro del café que lo hace fantástico para la salud. Y 29 meses compartiéndolo el café con muchos amigos, familiares y asociados. El día de hoy tenemos la bendición de nombrarnos multimillonarios y queremos compartir eso con cada uno de ustedes porque sí se puede. Y esa millonaria fortuna se encuentra en 18 países porque la mina de oro ha llegado entonces a esos 18 países. Usted mencionaba también de la existencia de un ingrediente natural en este café que es el secreto para que se convierta en oro para el bolsillo del que lo comercializa. ¿Cuál es ese ingrediente y qué es lo que lo hace diferente a los demás cafés que se encuentran en el mercado? El ingrediente natural se llama Ganoderma lucidum. Es un ingrediente natural que viene de China. Ayuda muchísimo. Es un hongo natural muy poderoso. ¿Y qué es lo que hace? Ayuda mucho la regeneración de células. Da mucho más energía, más vigor. Es un tremendo para ayudar al sistema inmunológico. Nos ayuda a dormir mejor. Inclusive podemos bajar de peso, los que quieren bajar de peso. Es más, ayuda a la salud en tantas diferentes áreas, aunque no podemos ser ningún testimonio garantizando una mejor salud. Sin embargo, más de 5 millones de sitios están hablando maravilla de este ingrediente de Ganoderma. Pero lo que hemos visto con amigos, que hemos tomado el producto, hemos consumido el café a diario, los resultados son extraordinarios. En su caso, por ejemplo, cómo le cambió la vida el consumo de este tipo de producto, de este café, fue porque antes mencionaban que no consumían café. Yo estoy en ese grupo también. Así que, ¿cuál es la maravilla del producto? Entonces, ¿cómo se aplicó en su vida? Primero, nos da mucha energía. Dormimos mucho mejor. Se ha mejorado muchísimo la piel. Se ha aclarado muchísimo. Nos vemos más jóvenes. Pero el Ganoderma neutralizando la cafeína, ya no me acelera el corazón. Me ayudó mucho con mi asma. Duermo muchísimo mejor. Mi esposa, que sufría gastritis, ya no lo tiene. En fin, hasta el café, que está negro, dice la gente, no, lo pintaste. Digo, no, es natural. Se fueron las cadenas que habían aquí. Dice uno, pero ¿es cierto que puede hacer todo eso? Yo no sé. Pruébalo, porque por eso lo queremos regalar el día de hoy. Hay dos puertas, entonces, que se pueden abrir para ingresar a esta mina de oro. La primera podría ser, entonces, la puerta como consumidor y la segunda, la puerta como comercializador. ¿Cómo abrir esas dos puertas, señor Sacturas? Nosotros, la forma de mercadeo nuestro es regalar café. Por eso, hoy, las primeras 100 personas que van a llamar, les vamos a regalar café completamente gratis. Y sigue un compromiso para que usted lo conozca. La segunda, los que están interesados en saber cómo generar un ingreso medio tiempo, tiempo completo, se puede contactar con nosotros con el teléfono que está en la pantalla, nos pueden llamar. Y así mismo podemos darle mayor información, cómo formar parte de este equipo ganador. Tenemos ahora más de miles y miles de hispanos a nivel nacional y a nivel ya de México, de Perú, de Ecuador, que están cambiando la vida. Porque, sinceramente, el café y café saludable es algo tan grande, es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Y muchos podemos hacer un cambio de nuestra vida. Pero tiene que llamar hoy para más información. Señora Blanca, los honores son suyos, entonces, para ser la señora de Santa en esta jornada, en el día de hoy, en la antesala de la celebración de Acción de Gracias, porque usted viene con las manos llenas de regalos para nuestros televidentes, que también son los televidentes de ustedes, por supuesto. Nosotros queremos regalar a las primeras 100 personas que llamen, le vamos a regalar café gratis. ¡100 personas! ¡100 personas! Es correcto. A las primeras, llámese al teléfono que está en la pantalla. Y usted va a recibir café gratis para que usted lo pruebe en estas Navidades. ¡100 personas, entonces, que pueden disfrutar de esta maravilla! Y a lo mejor pueden hasta incluirlo, entonces, en su regalo de Navidad. Así mismo es. Y le salió gratis. Y llaman, entre más llamen, más posibilidades tienen de llevarse a casa a café y entonces incorporarlo en ese paquete de regalos que van a entregar a las familias. Señor Sectura, su mensaje siempre ha sido directo para nuestros televidentes de que convertirse en multimillonario en este país sí es posible. Y hoy usted es un testimonio de que es una realidad. ¿Cuál es su mensaje para nuestros televidentes? Si hay un gran deseo de cambio, si realmente su familia cree que merece lo mejor, falta un vehículo, falta una oportunidad, falta un equipo, falta alguien que tiene el conocimiento y el deseo de ayudar a la gente. Nosotros queremos ayudar a la comunidad hispana, siempre lo hemos hecho. Y ahora que hemos encontrado el vehículo correcto, queremos invitar a cada uno de ustedes que se junte con nosotros para que todos tenemos un mejor futuro para toda nuestra familia. Que el 2012 sea un año completamente diferente. Yo me quedo impresionado con la historia de ustedes, pero de igual forma también meto la mano en el fuego por aquellos que dicen que este tipo de negocios es un tipo de negocios complicado de manejar, ¿qué ha sido lo más difícil en estos dos años en los cuales ustedes han construido su fortuna? Sinceramente ha sido el negocio más fácil que hemos tenido. Así de simple. Lo único que hacemos es compartir una taza de café, compartir el beneficio para la salud, compartir la información sobre cómo generar ingresos, trabajamos en equipo como una familia y juntos ya hemos llegado al éxito. ¿Y qué hay de argumento para aquellas personas que dicen que los multiniveles o la comercialización de este tipo de productos a través de esta estrategia no funciona? Tengo que decir que tienen razón por ciertos casos, porque el producto a veces es complicado, pero café, todo el mundo sabe qué es. Y todo el mundo toma café. Así es. No puede faltar en el desayuno, en el almuerzo, en la oficina, en la casa, en el hospital, en cualquier parte podemos encontrar una buena taza de café. Bueno, a propósito. Cambiamos una taza de café. Cambiemos la taza de café. Cambiemos la taza de café. Señora, para usted, por favor. Cambiando la taza de café, cambiamos nuestra vida. La mina de oro, entonces, en la taza de café. Esa es la propuesta del señor Secturas y su esposa para nuestros televidentes, al igual que para su grupo. 100 televidentes de Latinos al Día pueden disfrutar de esta delicia de café, así hay que comunicarse con nosotros de inmediato. Ahora conozcamos qué tenemos en el calendario comunitario. Iberia Bank Iberia Bank cumplirá el Día del Bienestar este próximo miércoles 30 de noviembre. El también denominado Wellness Wednesday se realizará en la sede de Iberia Bank en el 1715 de Cape Coral Farway West. La actividad inicia con la recolección de donaciones de pintas de sangre por parte de Florida Blood Center entre las 3 de la tarde y las 7 de la noche. A las 5 de la tarde, los residentes locales podrán dialogar y también presentar sus consultas a expertos en materia de salud. Allí se darán masajes gratis a las 7 y media de la noche. Para continuar con el calendario comunitario, hacemos un contacto con Mayela que nos tiene más al respecto desde Fort Myers. Adelante Mayela. Y en vivo y en directo desde la ciudad de Fort Myers en el Sydney & Bourne Davis Center, voy a compartir con ustedes los eventos del calendario comunitario para esta semana. Y taller de niños en el Festival de Árboles el viernes 25 de noviembre al domingo 27 de noviembre, 5 dólares la entrada para los niños. También el Sydney & Bourne Davis Arts Center tienen mayor información llamando al 652-1649. Y el Festival de los Árboles en su quinta edición desde el viernes 25 de noviembre al viernes 2 de diciembre, la entrada es completamente gratis, ustedes pueden ingresar a ese website que ven en pantalla, www.toxentries.com. Vamos ahora mismo a regresar con los estudios. Muchísimas gracias Maye y bueno, continuamos con mi tocayo que tiene un adelanto del contenido del programa para los próximos segmentos. Adelante tocayo, ¿te te apetece una tacita de café también? Pero por supuesto, como buen colombiano, cafetero soy todo el día, 100%. María pues, hombre. Pero bueno, nosotros vamos a una hora de pausa, pero al regresar, de vuelta a la pantalla chica, Oprah anuncia su pronto regreso a la televisión. Les adelantamos una sorpresa de parte de Aarón Díaz. Bueno, y también en sus marcas, listos a comprar, porque tenemos los horarios de los centros comerciales en nuestra zona. Con eso, nosotros ya regresamos. Los televidentes de The Latinos al Día visitan Publix, donde comprar es un placer.